Amigos, ahora sí, con vos, estamos viendo grandes partidas, grandes partidas, estamos viendo, profesionales, crack, este Facundo, un saludo para Ana Clara, para Portland, señor, queremos ir a la fan que Portland vuelve, tenemos, Portland, la Plaga Portland vuelve, está, si voy, vos ves lo mal que le está yendo, que va y viene, que va y viene, que va y viene, pero no sé, viste que mal que le está yendo, a cada rato vuelve, porque va y viene, porque va y viene, o sea, yo no sé que está mal, va a ser viajero frecuente, sacando de selfie los baños, cuántos aviones hay también, bien, tipo es como un sex symbol mundial, va y bien, va y bien, en esa idea y vuelta, ¿ganarás alguien? No sé, no sé, ¿algún billete? No sé, no sé, por lo menos para no perder, ¿no? Para no perder, para empatar, por lo menos, creo que maneja, maneja Onzas, Onzas Troy maneja, el tema es no perder plata, si vos empatás, como decís, viajaste, empatás, pero viaja, no es tan grave la cosa, pero tiene viaje Lintana, claro, viaja y no perder plata, claro, Lintana, el único viaje que tiene previsto es al otro mundo, en cualquier momento, estamos deseando, ese es el viaje, ese es el próximo, Kevin Costra, ojo al piojo, llegó Kevin Costra, con la gente de Instagram, Kevin Costra, mirá con el poquito ese, ese es el poquito que dio que hablaba, Kevin Costra, ¿está bien? Ahí dice el famoso Pac-Man, ¿cuál es? Bueno, cayó un pollo, taxi, ya empezaron los problemas acá, ¿por qué el coco decías, la verdad? Ya, bien, ¿podías haber comido un pollo? Podías haber comido, ¿no quiso comar? No, 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 no quiso comerte nadie, ¿por qué? Yo que sé por qué no quiso, pero no quiso, se negó a comer, desprecio por la comida, vamos a empezar a tocar, tipo tiene anorexia, cuidado, 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 Lintana, no pesés a meterte con la gente, mirá que esa mesa allá, allá con las de Salen, en pleno, Gerali, en pleno, ahí vino el monstruo, ¿no? Vos le dijiste que el auto va a venir, en algún momento va a venir a la mesa acá a hacer... ¡Monstruo, vas vos ahora! ¿Quién está de menos, viejo? Ah, está el monstruo ahí, sí, está el monstruo, comiendo. Adelante del monstruo. ¡Oh, qué, qué, qué caballito! Eso, bueno, taxi, estás muy mal acá. Horrible. Horrible, y sigue cayendo cosas, más comida. ¿Se sigue esto? Mirá los pinchos que tiene el Kraken, yo no sé con ese burro a dónde vas a ir, eh. ¿Verdad? ¿No llegaron? Sí. Tutta la merda, junta. Me voy. ¿Y esto acá? ¿Dónde vas a Torre? ¡Qué feo eso! ¿Y eso al fin? Comé lo que pueda. ¿Lo regaló el al fin? No, ¿y cómo lo regaló el al fin? Se va a cambiar todo. Sí, todo. Mirá, ya se cayó. Sí, caballo, hombre. Se va acá, ahí. Ya se cayó. Ojo, taxi, ojo, taxi. Cuidado acá. Sí, abrí el jamón. Sí, sacaba esto. Mirá el doble de jamón. Usted no va, después de eso estás y vos elegimos. Be careful. Usted no puede con este jamón y queso. Ganó el Kraken, señor. Ay, ay, voy.